¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a TAUN GAMEPLAY, vuestro canal de TERROR! Y bienvenidos al super esceno épico The Garden of Bambam 4 en el canal. Hoy, 11 de agosto, estoy grabándolo antes, pero bueno, 11 de agosto de 2023, acaba de salir el juego. ¡Nuevo juego! Está en español. De nuevo. Vamos. Ostras, el safe thruster. Para un padre que busca a su hijo desaparecido, el tiempo es un asunto delicado. Esto es lo de siempre, chicos. Vamos a ir avanzando el tiempo, aquí se escucha gente. ¿Una carreta rota? ¿Ya no se oye gente y se ha abierto la puerta? ¿Slow Selene aparece en la pantalla o alguien parecido? ¿Slow Selene? ¿Desaparece? ¿Ya no está la carreta? Ok. No tengo ni idea de lo que ha pasado hoy, pero chicos, por suerte continuamos justo donde lo dejamos en el capítulo 3. Está chulo. Con el mini... El mini ophila... ¡Aaah! 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 Tamataki, chamataki, estaban ahí, me han matado, pero en un momento! ¿Qué, que, 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 que este de inicio es este? Creo que sí que había que agarrar a, a, al baby ophila. Dios No lo vencimos Lo hicimos caer Pero sigue vivo Bueno, no hace falta que os diga Que vamos a ver el juego también hackeado Cuando lo acabemos En los próximos días, ¿vale? Vale, entonces ¿Tenemos dron o no tenemos dron? Sí, el dron está aquí ¿Yo puedo ir sin que venga el...? Coge a tu amigo, te obliga, te obliga Uff Vámonos ¡Oh, my God! ¡Dios! ¡Vamos! ¡No lo veo! ¡Corre! No cabe, no cabe, no cabe, no cabe ¡Oh, my gatito! Voy a ver el volumen, que está fortísimo, creo ¡Qué mal rollo que te esté mirando! El dron no hace nada, ¿eh? Intento golpearles ¿Creéis que hay un jumpersker? Bueno, he puesto al... Al miniofila aquí para poder pulsar los dos botones del suelo Una nueva mecánica que no teníamos hasta el momento ¿Creéis que hay jumpersker aquí? ¿Os la jugaríais? Voy a ver No No hay jumpersker Dan por hecho que no te vas a acercar a él No te pueden matar Baby ofira, vamos ¡Ay, qué mono es! Pulsa el botón izquierdo del ratón para usar tu juguete Por supuesto, como siempre, nuestro dron Pulsa el botón derecho del ratón para teletransportar el juguete A la habitación más cercana Ven, pequeñajo, tú aquí A ver Ahí Y yo, aquí arriba, que puedo hacer un poquito de parkour Pero, ¿por qué te mueves? Espera Lo subo aquí y lo dejo aquí Ahí no No sirve No va a servir, ¿no? Si no voy yo rápido hasta aquí No te vayas... Bien Hecho Oh Era desde arriba, si no, no iba a funcionar ¿Veo mejores gráficos o soy yo? Veo como mejores brillos, ¿no? En el juego, fijaos Como se refleja todo Vámonos Oye, que no se me queda aquí Yo voy a tirar el pato de gallina El baby o fila Ey, ey Ey Oye 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 Ven conmigo Ven conmigo, pañito No viene No viene No lo quiero dejar aquí Es esto No ¿Qué ha pasado? He tocado eso y me he desmayado Me está arrastrando ¿Quién? ¿Por qué? Creo que salió como un spray Que me ha dormido Un comienzo absolutamente frenético El del Gartenon Bam Bam 4 Animatowners Creo que voy a perder a mi compañero un tiempo Y no es como que Y no es como que Pudiese recogerlo ya, eh Se quedó ahí Algo Algo El Sheriff Twaster Creo que soy un criminal Si o no, ok Me hace preguntas El Sheriff Si y no Ok Pregunta número 1 Alguien encerró a todos los criminales en el pantano del universo superior ¿Fuiste tú? Si Fui yo ¿Está contento porque le ayudamos? ¿Has estado alguna vez en contacto con la amenaza que se muestra en el tablero? No Muchas gracias ¿Estás sorprendido? Estoy sorprendido que todavía estás en una pieza Tres pregunta ¿Has estado en contacto con la amenaza que se muestra en el tablero? Si Heads up 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 Siempre mola tener un drone personalizado Ahí está Vale Ahí se ve la cinta subhs Nabnab Quimbunselias Rousseline Jumbollos Bambalina Bambam Opilaver Captain Fiddles Stingelfrind Sheriff Twaster Y Nabnalina Eh Supongo que luego vamos a ir por aquí Enfermería Arriba de otro lugar Otra puerta sin abrir Un montón de Gibanium Pero En cantidades industriales Algunas tienditas Que chulo Bueno a ver que tiene que decirnos Quimbunselia Y a ver como es Porque nunca la hemos visto Nada más que en animaciones Y la verdad es que me gusta más en los juegos Dice silencio 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 En serio esto es silencio Jester Shhh No habléis Quimbunselia Es gigante Que leñes Es esto He terminado de interrogar a un nuevo captivo Y ¿Y ¿Cómo te darías la gracia de esa interrogación? En una escala de 1 a 10 0 No hablan mucho Solo soy uno La superficie Es una nueva ¿Hm? 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 La gobernante del reino. Estás aquí en busca de tu hijo. Yo seguramente no los encuentro. La mayoría de los humanos han cerrado de venir a este piso hace un tiempo. Podemos ayudarnos con que te vuelva a la otra piso, pero... Permítanos de introducir a nosotros primero. Yo soy la Queen Boutsilia, la regla del Reino. Este es Sheriff Tolstern, el protector y único... Único ciudadano del Reino, madre mía. Me disculpen por el trabajo con la misma y el jefe. Por la recesión rara. Todos hemos estado en un poco de edad últimamente. Estoy seguro que lo puedo entender. ¿Cómo está el elevador que estoy haciendo, Sheriff? No tan bien. Se pierde en tres partes. Tres a ser exacto. La recesión se levanta en tres partes para funcionar. ¿Sabes dónde están estas partes? Sí, su majestad. Estaba previamente demasiado ocupado para ir a colectarlos. Las horas próximas serán raras para nosotros todos. Pero este no es tu piso, padre. Un sheriff acompañe al piso y no agregue los partes. Pero, su majestad. Deberíamos estar enfocados en protegiéndote. El Ewing quiere volver con las partes en mano. No me deja, eh. Ok. Vamos a ir a la estación, partner. Pero esto... No lo puedo llevar. ¡Ah! Nota. Vale. Está en español. Habla de la reina. Es el caso 14. Me está... Ah, Dios mío. Me está hablando también este. No traducen las notas, eh. El bufón de la reina. ¡Oh! No debe hacer... ¡Oh! Dios mío. No debe hacer reír a la reina. El bufón. Jester. Pues si lo hace, lo que tiene en su estómago escapará. Y todos moriremos. Se refiere a sus bebés. El peligro son los bebés. No ella. Moriremos. No, cámara. No te vayas, por Dios. Cámara. No es un momento para que falles. No he podido leer el archivo de la... ¡Hombre! Mi amigo ha vuelto. No he podido leer lo de la nota, pero bueno. Ahí explica lo de... Cómo se creó a la reina, ¿no? En la guardería. Esos experimentos... Que se vienen haciendo. No. La parte del elevador están escatadas por tres estaciones. Que podemos llegar a usar este sistema de transporte. Vale. Creo que son dos tickets al rato. Dos para mí. Dos para ti. Y dos para un pequeño beck. Debería haber algo escatado aquí. Vale, a buscar trozos del ascensor Buscado vivo o muerto Voy a soltar el pobre miñofila Vivo o muerto, recompensan un millón de Bancoings ¿Lo mismo? Esto es una pesadilla Debe serlo A ver, pensaba que estaba listo Para que las cosas Que habían aquí abajo Pero fue un error Ellos me dijeron Que el entrenamiento Iba a ser suficiente Me siento traicionado Y bastante asustado Pero nunca las dos cosas al mismo tiempo No debería haber puesto nunca Mi vida en manos de los trabajadores Debe haberlos dejado detrás Cuando corrieron Como lo cobardes que son Y ahora Estoy aquí hablando con una pieza de papel Un trozo de papel Que ha sido ese grito Que venía De abajo Y que en la tierra Es esa cosa que se está acercando Parece como una cara flotante El manual de entrenamiento No hablaba de esto Y definitivamente Nada Como que esas cosas están Parece que se acercan Más y más a mí Me estoy volviendo loco Tarjeta Una pequeña pieza Parece que he conseguido Chicos La primera Otra Estas son las dos piezas Para él ¿No? Ha dicho Pero no sé realmente ¿Qué es lo que tengo que hacer? No sé ¿Tengo que dar al sheriff? No sé ¿Dónde se ponen? Pero bueno Lo averiguaremos Todos estos sitios Están cerrados Y bloqueados Otra Dejo dos y dos Vale La maceta A ver si alguno ha escondido Llevo tres Voy a colocarlos aquí Uno Dos Tres Falta uno Chicos Míralo El cuarto Más Oye Pide más Jester Oh my god Chicos Es Jester Es Jester Estaba asomado Uff Tranquilo Chicos Hackearemos el juego Y todos esos secretos Los veremos bien ¿Está todo? Cinco Ostras Se llevo un montón Pero esto no funciona ¿No? A ver Llevo cinco A ver Voy a darle a cosas Todos los pasajeros Deben subir al tren Primero No va Pero no va Porque Aún no tengo que ir Entiendo Aquí no puedo pasar He puesto cinco Piezas Dudo que me hayan puesto Una pieza por el pasillo Esto es como buscar los huevos Leopila En el primer Galete no va A ver No puedo hablar con nadie Es que son cinco Tío Tampoco hay más No me deja ir Donde estaba Jester ¿Qué me estoy perdiendo? Pensé que iba a estar en una maceta Pero no Que raro ¿No puedo hablar con esta? Vale Pausa hasta que encuentre Lo encontré Hasta aquí arriba Ahora sí Seis Esto abrirá Esta puerta Uy Ahí viene ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye Oye No le hagas pum Para el Baby Ophira Todos a burgo Baby Ophira Ven Ah Tú ahí Vale Color amarillo Vámonos Qué chulo Qué tal es más raro Más rudimentaria Está pegando su historia Es bueno el Serif Traster Al menos Parece que la reina tampoco es mala Solo sus bebés No Bueno hemos llegado al sector amarillo Chicos Lo bueno es que me va a ayudar No me quiero dejar nada Vivo o muerto Chamataki 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 Todos están En cartelitos Puerta cerrada Jester Bitter Bitter Jiggle No se llama Jester La gente lo llamó Jester Pero no se llama Jester Bitter Jiggle Chicos Nombre oficial de Jester Entonces ¿No dijo algo de Jester el juego En el Garten of Batman 3? Se dio por el hecho que este era Jester Y no es Curioso Dice Dice Nada es tan preciado Como las sonrisas Cuéntale una broma Entra yo Whatever you walk Cuenta chistes Allá donde vayas Compañero Tiene un besito Ahí Y dice que no Dice que no quiere quedarse ahí Espérate Quiero ver cosas Ah vale Él siempre como hacia arriba El Serif Ahí está Hemos Uff Aquí tenemos Lo típico De los códigos QR Voy a Voy al Móvil Vale El código QR Te sale un texto Que dice 5A No se si apuntármelo No apuntármelo No se si había un código También En el otro Documento Que también es importante No tengo ni idea Pero bueno Dice que Hemos recibido instrucciones A no sospechar Que este caso Pueda cambiar O algo así Según los reportes Hasta la fecha Hemos incluido evidencia De que el caso 9 Is in the able to hold himself back From arresting In prison Eh Puede incluso Como Mantenerse A A A A sí mismo Eh Como arrestado Como si fuese un criminal Él eligió que no Que no fuese así El caso 9 Solo considera Seguir órdenes De quien es llamado De los ciudadanos Aún seguimos sin saber Quien son los ciudadanos Para él Se ha teorizado Que son todos los miembros De Ban Ban Gangs Parece que están Escuchando Las órdenes Del caso 6 Cuando los ponemos En la misma habitación Debe ser la reina ¿No? Según la grabación 134 De la transcripción Completa De la interacción El caso 6 Eh Salió de la habitación Antes No después De que Se instruyese Al El caso 9 Perdón El sheriff Salió de la habitación Antes de que se instruyese Al caso 6 Hacer algo peligroso Es la primera vez Que el caso 9 Tiene obediencia En meses Sigue sin estar listo Para una presentación Curioso A ver Dejamos aquí al pajarito Quédate quieto Quédate quieto Vivo o muerto Slows el in Y sting Y sting el felino Ahora tenemos que darle Bueno entonces se llama Beatles Jiggler Chicos Que no se nos olvide Luego aquí están marcando Una competición entre El gato De felín Cuatro Two-headed freak Seis Ese será El tamataki Y chamataki ¿No? Dos cabezas Y el gato ¿Quién sería? A mi bueno caigo Bueno abrimos A ver que pasa aquí No veo No Me han encerrado Ay Dios ¿Con quién estoy? Sheriff ¿Por qué me has hecho Aventar aquí? ¿Una serpiente? No No tengo comida Sheriff Hay una serpiente En tu bota No, no En mi bota No En la habitación Ostras ¿Quién es este? Nuevo personaje Chicos ¿Cuántas cosas? Hola No tengo comida Y no sé No parece una serpiente Parece un brazo Esto Parece el Jester Este No sé ¿Cómo se llama? Lo sabía Oh my god Ábreme Tardé demasiado Quise verlo Pero bueno Hemos visto ahí El jump escape De Eh Como le llamo De otras maneras Y siempre le hemos dicho Jester Me está hablando Me está hablando Como que vamos a seguir La historia Pero no He muerto Sheriff No me has protegido Me he quedado encerrado Y lo que parece ser una serpiente Es su mano Beetle Jiggle Beetle Jiggle Vale Es el nombre Madre mía Chulísimo Que montón de cosas No sé ni qué poner En la miniatura O sea Supongo que lo pondré A él A Beetle Jiggle Pero que montón De personajes ¿Eh? Oh, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vete ahí Y no te muevas Voy a descubrir Una manera de abrir La puerta Abre Beetle Jiggle Beetle Jiggle Dios Oh my god Ya he disparado Beetle Jiggle Beetle Jiggle ¿Le habéis disparado? ¿Pero con qué? ¿Con la pistola? No me he dado cuenta No me he dado cuenta Me hubiese gustado ver Como lo ha hecho Vale Pues chicos Madre mía Eh CanSense Danger Ella puede sentir el peligro O él puede sentir el peligro Puede ser Tarta O puede ser Ophila O el No O el pequeñajo Puede sentir el peligro O sea El pequeño Luego se escucha Como que va a cantar Si canta Igual Peligro Lo voy a llevar En brazos ¿Vale? Nos están acertando Los enemigos Oh Hay trampas Hay que saber Cuáles están trucados Quien crees Quien crees que es el enemigo Que pueda salir de aquí Uy Ha pillado ¿Eh? ¿Queréis que intentemos Ver el Jump Scare? A ver que pasa Siempre pasa igual Me motivo para el Jump Scare Y me pego en el susto De mi vida O sea Nap Nap No Si no estoy equivocado Era Nap Nap Pero Nap Nap Pero si yo te traje A Nap Nap Como Como novia ¿Cómo me puedes seguir odiando? No entiendo Bueno Si Efectivamente El Miniofila Pía Antes de De que nos acerquemos demasiado Y sea Nuestro último momento De la faz de la tierra No es por ahí Sheriff No es por ahí No mi nena A ver Ok Ah ¿En un tiempo que se va por el medio? ¿O a la derecha del todo? A ver Uy 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 También puedes ir por allá ¿Eh? ¿No ha pillado? Ahora en medio ¿No? Es larguísimo Esto Al medio Ahora voy a decir De la derecha He acertado ¿Eh? No Sheriff Por Dios Vamos a ver A la izquierda No creo que sea en medio Otra vez No creo ¿Eh? No estoy en ningún VHS Espero no dejármelos Vale Estamos como por la mitad Diría yo Es que se repetía uno Al medio Dice el pájaro Que no Que peligro Mi Pajarito Amigo mío Pues mira Era el mismo ¿Eh? Si se podía repetir Era la izquierda Dos izquierdas Seguidas Así que ahora Si que si O derecha O medio Derecha Puedes atraer A la izquierda ¿Eh? Vale A ver Probemos ¿Por qué te puedes seguir En medio? Me van a matar Por tu culpa Izquierda Me pio dos veces Oye Es un poco Tradicionero Me parece que me empujes Falta muy poco Un poco Un poco largo Este nivel Ah Derecha Supongo que en algún punto Me lo aprenderé Si siempre es igual Que no estoy seguro Pero entiendo que si Que al final Será el mismo patrón ¿No? Derecha No ¿Medio? Izquierda Ha pegado un susto La 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 Puff Primer VHS Primera cinta Me la llevo Vamos Serif Vale Oh Estamos viviendo en el trailer Ok ¿Quién es este? Se busca vivo o muerto No me suena Este, ¿no? Ahora mismo La cara esa No es algo que yo conozca Sistema operativo Sistema operativo Sistema operativo Para seis sistemas Que se van a ir estropeando Doce sistemas Se puede apagar De forma temporal Y aquí hay un engranaje Que nos va a hacer falta No nos vas a explicar El juego En serio Ah, todo falla, ¿no? A ver Si hay en cuenta estas letras Estás aquí para esto A ver Ok Creo que esto es De tres candidatos Decisión crucial Para ti Y para mí Y no hay vuelta atrás Después de esta elección Así que Elige con cuidado Es un milagro Que estos Los que manejan Todo esto Hayan dejado Esas plantas bajas Como están Como están Hay demasiadas oportunidades Para la gente Que se negó Al Maravilloso regalo De No sé qué De los niños Vale Y ahora vamos a Intentar abrir aquí Vale, así Hay un engranaje Chicos La parte que necesitamos De esta sección Nos vamos atrás A ver si encaja Vale, pues tenemos La primera parte Del ascensor Dijo Ok Pues volvemos Un camino largo Esto no ha sido tan fácil Bueno No es que sea difícil Porque el Miniofila te ayuda Pero si que tienes Ese miedo De que te pueda De que te pueda Pillar Vale, a ver si encaja ¿Dónde? ¿Ascensor? ¿O dónde lo quieres? No sé dónde Quiere que encaje esto El Miniofila Se ha ido A su ascensor Pero aquí no puedo darle Miniofila ¿Por qué te has ido? Uy, algo saber Que no sé yo ¿Dónde lo encajamos? ¿Save Traster? ¿Aquí? Porque aquí no podemos Abrirlo Eso no va ¿Aquí? No Deberíamos volver ¿No? Se ha quedado ahí No sé si eso es un bug Es que me acaba De dejar un poco loco Porque él se ha quedado Quieto Pero no se ha quedado Miniofila Allí Él sí que se ha ido Como tuviésemos que irnos A ver, otro botón Esto no va a ver Qué raro Es muy extraño ¿Dónde tengo que poner esto? Inventario No tengo Ay Dios ¿Por qué te has quedado allí? ¿Por qué te has quedado allí? ¿Selif Traster? ¿Creéis que tenía que quedarse ahí? Uy, no sé qué pasa Era un bug, chicos Ahora sí que ha avanzado Viene para acá Menos mal Uff Tío, ¿Por qué no viene el sheriff? ¿A cuál le doy? ¿Selif, a cuál le doy? ¿Vuelvo? Vale Me asusté, eh Con el bug El tren Curioso tren Que hay que tener aquí Dios Dios, cómo se mueve esto, eh Ya tengo ganas de desmenuzar el juego Con los hacks Y ver cada secreto, eh Vale Uy, ¿Dónde vamos ahora? No sé si he elegido Dónde estamos yendo, eh Yo le he pulsado y ya está Sector Ejercicio Empleados Y seguimos Ah, genial Creo que he pulsado el botón Que no era Demasiado pronto Ah, no, no Había que volver aquí En la zona de los tickets Esta es Housing sector Ok Hemos tardado un poquito Pero hemos llegado Vamos a ver si la pieza Enchita Estamos en el reino De Queenbone Seria Sinceramente No sé si Va a pasar algo terrible En algún momento He hecho de menos Algunos personajes Pero Me alegro mucho De estar viendo personajes nuevos Bebiofila va solita Está enseñada, eh Donde tiene que ir El ascensor Espera Uy, qué susto La veía rara El ascensor está aquí La biofila va para acá Sí Parece que sí Uy, son esceneros muy grandes Y tardas mucho en llegar, eh Esto sí que lo estoy notando En este carácter de Batman 4 Como que Es menos dinámico Hay que Dedicarle más tiempo A todo Uy, aquí Hemos ido Ah, sí Es donde salimos Ahí está el ascensor Por cierto Antes de ir al ascensor Tendría que haber visto La película Ya vengo, eh Ya vengo Serif Twaster Y Bebiofila Voy a Colocar la pieza Que tienes en el elevador Lo sé, lo sé Quiero ver la película A ver si me deja Porque he tenido que cargar Partida Tiene las típicas Jaulas de castigo Ahí fijado Ahí colgando No A ver La tarta De Galaterno Batman 2 Es el momento de la tarta Bambalina ¿Qué ha hecho? Hay una sombra Creo que es Bambalina No se ve muy bien Pero parece que ha roto la Ha destrozado la tarta Está enfadada Eso ocurrió después De Galaterno Batman 2 ¿No? Porque Cuando nosotros Escapamos de ella Creo que la tarta De Galaterno Batman 2 Estoy equivocado La tarta Estaba bien No estaba destrozada Bueno Vamos a ver Ascensor A ver ¿Qué podemos hacer? La zona de interrogatorio Del Serif Twaster Nota Caso 9 El Serif Vale Aquí tenemos otro Código QR A ver si tenemos algún Texto Sale una K Simplemente una K A lo mejor No era un 5A Era una S A Voy a ir apuntando todo Creo que era un 5A Antes ¿Para qué se da ese mensaje? Ni idea Bueno Dice Para hablar De la nueva aproximación Para encapsular Al caso número 9 Al Serif Twaster Con su deseo De identidad Dice que ve películas del oeste Que se dedica a ver películas del oeste Que es demasiado excesivo A ver Es como un protector De todo el grupo Bambá De todas las entidades creadas Parece ser Y piensa que cualquiera Que no sea parte de ese grupo Es un criminal Incluidos objetos inanimados Con aspecto humano Digamos la zona del staff De los trabajadores Y también Los niños Es que funcionaba muy mal Es como que han ido Enseñando la última semana A cómo interrogar Meter en prisión Y capturar A los criminales De su tamaño O más grandes Ningún miembro Del Del staff Está a salvo Cerca del caso 9 Tiene métodos Demasiado violentos Para un humano Y no podrían sobrevivir El caso 9 Se cree Un auténtico ser Y del oeste Que podría acabar con todo Arminarlo todo Su existencia Y sigue sin estar listo Para la presentación Vale Tiene malísimo Y por qué Y por qué A mí me Me respeta Creo que soy bueno No sé Vale Ponemos la pieza Uno de tres ¿Dónde lo he puesto? No sé dónde lo he puesto Chicos Habla con la reina Ok La pierna No la veo por ningún lado Pero La hemos colocado Chicos Vamos de nuevo A hablar con Queenbone Seria En Garten Los Bambam 4 Chicos Hoy Malatown Con todo el juego Completo Cada hora y media Más o menos Tenéis un nuevo episodio Muy importante Que le deis Mucho apoyo Querida Queenbone Celia Vengo por Mandamiento Del Safe Thruster A hablar con usted Es que Lo de Como que se callen No sé por qué También el Safe Thruster Sale ahí Un poco más usable Tu hija O tu hijo O sea Es admirable Lo que está haciendo Este padre Llave azul Muchas gracias ¿Es lo que está aquí? Somos ciudadanos del reino Si Bien Gracias Queenbone Celia Espero que no se te abra La barriga ¿Eh? Ah Somos 5 Un amigo tuyo Parece que no está afuera ¿Qué? ¿Bambán? ¿Está en la enfermería? ¿Quién creéis que es? ¿Un amigo nuestro Que estaba herido? Hombre Hubo una batalla Espectacular Ojalá sea Ofrila Ojalá sea Ofrila Tío ¿No? O Tarta O no sé ¿Quién podría ser? ¿Bambán? No creo Porque Bambán Dice ser nuestro amigo Pero lo será Solamente había un miembro Y ahí dice que somos 5 Curioso Me lleva la azul ¿No? Espero que sí Me despisto mucho Ostras ¿Bambán? ¿Slow selling? Aquí no hay nadie Pero mamá Los 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 co policymakers Este si Dice que es nuestro amigo Espera, primero voy a... Dios Pobrecito El Evil Batman Por una razón Ahora sabes la verdadera razón por qué Aún, quiero hacerle a ti La Queen me envió en la situación con el elevador Quiero ayudarme con eso Me siento mucho más en control ahora Ven a ayudarte a encontrar las cosas malas del elevador Solo necesito restarte por un poco Y te encuentro en cualquier estación ¿Quién es? Vale, irá a la estación Dice Conseguimos esto Le da una llave de la celda al final del pasillo Esto no funciona todavía Alguien te espera en la celda al final del pasillo Esto nada, ¿no? El dibujo de... del niño Querida mamá Hemos tenido la mejor fiesta posible Claire Hemos menos a Marson Mars... Marson Si será el hijo de... O sea, nuestro hijo Y Stinger Flynn está ahí dibujado, súper alegre Quien aparecerá Quien será, chicos ¿Hola? ¿Ofila? ¡Stinger Flynn! ¡Hola Stinger Flynn! ¿Cómo te tienen así atrapado? Dime Chicos, por cierto, me ha llegado un correo electrónico de los creadores de Galten of Batman Que dicen que... El que vayan a hacer Galten of Batman 6 después del 4 es totalmente intencional, ¿ok? Ahí está el ojo O sea, que la idea de ellos a lo mejor es... Que veamos este... Seguimiento de historia en el 4 Nos perdamos lo que pasa en el 5 Y saltemos al 6 ¿Vale? Y de esa forma luego... Queremos saber que ha pasado en el 5 Y lo veremos más adelante Me parece original, al menos Ya se hizo con Star Wars En algunas películas de Star Wars Lo de hacer las cosas... No sé si sabéis que... Eh... Josh Lucas hizo la 4, la 5 y la 6 Antes de la 1, la 2 y la 3 Y luego... Ya en los años hizo las anteriores Así que... Es original Es una cosa chula A ver, vamos a hablar con Stinger Flynn Pobrecito, tío, como lo tienen Stinger Soy yo, sí Bueno, es el que le ha lio para ti Si me han gastado la mamá en 3 ¿Por qué? Josh ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, Junbo y Josh Vale Ja A ver... Me va a hacer soñar, ¿no? Eso que hace él que te lleva como los... Al mundo de los sueños Al mundo de los sueños Me quiere mostrar algo importante, chicos Stinger Flynn Oh, hola ¿Estás de nuevo? ¿Tienes seguro que eres un chico chico? Agree Banban y la una Eh... Captain Fidel, Sofira Quitando Ya no quedan Ya he consumido mi parte de los nutrientes Ya he gather Cuando estabas en tu sal Me también, señor Disculpen acerca de eso ¿Estás comiendo el AlmLab? ¿Qué ocurre aquí? Es un sitio muy bonito, muy tranquilito está estado Zulfius pero el coche se ha estrellado es el mismo coche que vimos ¡Ah, gracias! Me he dejado uno Namna me ha dado una... comida No se lleva bien, eh? No se lleva, no se lleva, han discutido mucho Una de las dos emociones que no puedo controlar El oro no es capaz de controlar, ¿no? El amor Ah, no? La pena No de nuevo Ostras, existencialista, eh? No, no. Bueno, no sé qué decirte Sabes que no soy el mejor de esto Quizás el Nabnab o el Capitán puede ayudarme Capitán? A ver, ¿habla Capitán Fiddles? Como esperado No Esta es conversación, eh? Más... ¿Qué suena? Un tren Muchos otros precios Residen en este ecosistema Puede ser algo Oh, fila El cuello torcido Dios No es un animal, es un tren Help me Help me ¿Qué? ¿Qué? Chuchu Charles Chuchu Charles ¿Qué hace Charles aquí? Qué leñes Nabnab lo ha calmado un poco Y luego ve una explosión ¿Qué hace Charles en la... En la telepapa en cuatro? No lo entiendo ¿Habrán colaborado? ¿Se conocerán los creadores? ¿Qué dices? Me acabo de quedar... Loquísimo O sea... Charles Ha como... Atacado a Bambam En la... El sueño O... Es que no sé si es una proyección o algo así De Stringer el film Yo no puedo hablar más con él No entiendo lo que acaba de pasar O sea... Os prometo que me he quedado Muy... Muy en shock Si que he dicho que era un tren Claro, lógicamente Me dejaba una cinta Que vamos a verla Ya mismo Lógicamente digo Es un tren Pero no me esperaba que fuese Chuchu Charles Es que me encantó ese juego eh Me lo pasé genial Qué colaboración, qué crossover El crossover más épico no existe eh Pues acaba de suceder chicos Ojalá... Ojalá saliese No sé por qué Pero ojalá No sé por qué la han puesto En esa visión Pero ojalá saliese en el juego Digamos normal Vamos a ver... Esta cinta Me he quedado loco eh Vale Es Stinger Flynn En la zona de la playa Se le ve ahí eh En la barquita Y ya está Esa es la segunda cinta que hemos encontrado No sé qué hacer Hablo con Queen Boneselia Sobre lo que me ha dicho Stinger Flynn Debería seguir buscando piezas ¿no? Quedé con Bambam en otra zona Ay no me fijo si Bambam Ya no está en la enfermería Voy a fijarme ahora Me he quedado en absoluto shock En absoluto... Por cierto ya aprovechando Hacemos un poquito de spam Si no conocéis a Chuchu Charles O a Charles Supongo que sí Juego completo en el canal eh Lo tenéis ahí con que pongáis Chuchu Charles eh Juego completo Os saldrá En Youtube No tengo que hablar con Queen Boneselia Voy a ver si está Bambam Ostras tío que Curioso Que inesperado ¿verdad? Es como si de repente saliese Freddy de Fines of Freddy's aquí O sea sería rarísimo Por eso entiendo Doy por hecho que Es una colaboración consentida O sea que el creador de Chuchu Charles Quiere salir Venga a tener Bambam No estamos solos en este ecosistema He dicho Es el mundo de los juegos de terror De los personajes de juegos de terror Ya no está Bambam eh Ya no está Se ha ido así que me está esperando Creo que sí que he mirado eh Pero no me he quedado Como estaba tan en shock Uff Las cosas raras que suceden Bueno chicos Pues vamos a ir dejando por aquí el capítulo 2 De Garten o Bambam 4 Estoy alucinando Que montón de personajes Que montón de historia Que sorpresa lo de Charles Agradable sorpresa Hola Bambam Hola Bambam El sector de alimentación Chicos es donde tenemos que dirigirnos ahora Y ahora vamos con Bambam No tengo al Minio Fina No tengo al Serif Twaster Nos vamos a alimentación Que es el verde Bambam Bambam Entonces si quieres es mi amigo Pero es que Bambam también puede hacer una cosa chicos Que si se vuelve Abel Bambam A ver Cuéntanos Es Uthman Como pensábamos Es Uthman Como pensábamos Algo más rápido Probablemente Todo de esto Debería haber sido Preventado Pero Luego de nuevo Mis co-workers No eran realmente amigos En esos últimos meses Así que Necesitaba Un buen plan ¿Tienes tenido esos amigos Que de repente Tendrán a ti Por ninguna razón? Para decir Que de mí Tendrán a mí Es una discapacidad Ellos de repente Empezaron a hablar conmigo Ellos miraron a mí Como si era un tipo Un monstruo Bueno un poco si Algunas veces Llego mi tempero Pero parecía Exceso Estaba Y todavía Estoy confuso Hemos llegado Estamos aquí Vamos a ir Oye Le ha cambiado la voz Y se lleva El bicho este Metálico Pero le ha cambiado la voz Ahí eh Jumbo Nos hemos agachado ¡Mire Jumbo Josh! Jumbo Josh está en todos los capítulos Y él no está encerrado Me había parecido como comida para Jumbo Josh Lo que hay ahí ¿Qué? Se lo han llevado Era una trampa Que el sheriff Se ha establecido El sheriff Se ha establecido Me ha agachado Sigo agachado Me siento muy bajito Es que va malo muy alto Eso no fue cerrado La última vez que estuve aquí No puede ser difícil Para abrirlo ¿no? Vale Vamos a investigar Tenemos Cosas que dan vueltas A colores Dibujos de Ophira Y de Tarta De los dos Esto que se abre Ahí tendremos la pista Seguramente De los colores Que tenemos que poner O como tenemos que girar Esto Si yo le pulso a este También pasa igual ¿no? No, no, no funciona En este momento Está inhabilitado Vale Bajo, bam, bam Ya vengo Vamos a ver Que me encuentro aquí Que cada capítulo Es una auténtica sorpresa Es verdad que Chuchu Charles Sale en una especie de visión De Stinger Flynn Pero Me ha gustado ese universo Creado para los monstruos Enemigos de juegos Ok Practica tu seguridad Y estarás ok Vale Así que tendré que poner Ok Puse botón derecho Para tener otra jugueta De detección más cercana Y esto sea después ¿no? Voy a intentar hacerlo de arriba A ver si puedo pulsar Los botoncitos Y hacer una O Y una K Que creo que va de eso O sea Ah, pero el verde no El verde es al revés No sé Verde sería lo que quiero marcar Ok Y la K No sé si para acá o para allá Estoy un poco dudoso ¿Qué haríais primero chicos? Voy a hacerla acá Voy a hacerla acá Vale Vale Está el personaje este Que me lo ha apuntado por aquí El nombre para que no se me olvide Se llama Bitter Giggle Bitter Giggle Bitter Giggle Uhhh La zona de las flores En que estaba pensando Viniendo aquí abajo Me voy a encerrar en un armario Y no voy a salir, una taquilla O me voy a meter En un sitio donde esté solo O algo así Pero, sabes que papel Estoy feliz Si muero aquí Vale Es como que ya he aceptado Que esto puede pasar Lo último que mi mente pensará Al menos mi mente Algo así como que Lo último que pensará mi mente O borrará mi mente Es que por fin tengo la La respuesta a las preguntas Que me quitaban el sueño por semanas Finalmente sé ¿Qué es lo que hay aquí abajo? Y probablemente no podré dormir Nunca más Incluso si algo milagroso Está por aquí abajo vivo Yo estoy feliz Igualmente este sitio Es como difícil de encontrar Algo del gibanium Me estoy diciendo ahora Como que no queda gibanium Dudo que ellos Involuquen a los trabajadores Siendo comidos por una Por un animal gigante De arcilla O sea que usaban arcilla Ostras Esta la versión femenina ¿No? Si Bueno hay varios colores Diferentes ¿Entramos aquí o allí? Yo no sé qué hacer A ver Punto por aquí primero Voy a ver Que habitación parece Que va a continuar la historia Igual no Es pequeña No es pequeña Es enorme Esta es enorme Y aquí hay que atargo con el dron Chicos Y esto me da miedo Oh my god Hay un montón de trajes así Espera Entonces Esto es un traje Esto no es un Un ser como el resto Son trajes Fijaos Está vacío No se ve los ojos Nada es lo suficientemente divertido Que montón de colores Variopintos Debo practicar Practicar Hará que sea perfecto Lista de bromas Un canguro Una medusa Y un sapo Caminan En un bar Eso es Ninguno puede caminar Como hace una medusa Para llegar al Suelo del mar Toma como el ascensor Un chiste en inglés What do you call ¿Por qué llamarías A un cirujano O que llamarías Cirugía Hacia un canguro A hop erosion Son todos muy malos ¿Soy yo la broma? Pues un poco si No se me ha cerrado La puerta Tío Y me están mirando A los ojos De eso ¿No? Todos me están mirando No, no, no Tengo la corona Y me están mirando Me están mirando Oh my god Un aplauso Me está pidiendo El Vítor Giggle De color Como salmón No salmón No, como color Piel No sé Es un rosa raro Rosa pastel Y verde clarito Quiere que le aplauda Y este que también me habla Sí Uy, qué miedo Gracias Oh, me gusta tu truco de magia Me ha gustado Aplausos No voy No pensaba que me iban a hablar Las cabezas De los Vítor Giggles Madre mía Vale, el dron aquí es clave Chicos Hombre Sombrero de Freddy ¿No? Un sombrero de copa Se lo voy a poner Uy, bueno También tengo La corona La corona Se le he puesto al dron ¿Qué tal le queda? Qué chulo Dice que uno Iría aquí De aquí Vamos aquí De allí Allá A ver si llega Está muy lejos Vamos, tú puedes Está muy lejos Buah, esto va a ser difícil Uff Y son cuatro, chicos Ah, espera, espera Ya entiendo, tío Acabo de entenderlo Ahora Para tocar este botón Yo tengo que Pulsarle Para que venga aquí Y va a pulsar Joder, tío Era para listos, eh Ahora aquí Ahora aquí No Pues no, eso ya no me sirve Me sirve más arriba Sube de nuevo Hay que traerlo hasta el otro botón Allí hay otro Vale, desde aquí Ahora entiendo Este Dos Ahora quiero traerlo aquí Y aquí hay otro botón Me está faltando uno No sé dónde está Ah, el último, claro El último se puede hacer fácil Simplemente Lo traemos aquí Y ya está No es tan complicado Pero Me he complicado yo O sea, realmente Seguir el camino del tubo Ven para acá, ven Ven, drone Ven para acá, drone Uff Arriba Vamos Bien Lo tenemos Llave Roja Piso 4 Uff Entiendo que con esta llave Vamos a abrir algo Que está donde está Pan-Ban Me ha costado, eh No Esto no estaba, ¿no? O sí Sí, sí, estaba Ban-Ban, lo tengo Seguimos Mi amigo alto, eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Antes de grabar el elevador Hay algo que tengo que hacer primero A ver Tengo que enviar a este impostor A alguien muy cerca de mí ¿Impostor? ¿Es un impostor? Ah, es verdad que se hacía pasar por Ban-Ban, es verdad Vamos a hacerle daño ¿Es un girlfriend? Un nuevo amigo ¿Quién? ¿Lenius es el nuevo amigo? ¡Ah! ¡Ay! 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 Lo vi allí, eh A Nap-Nap Se lo lleva a Nap-Nap ¡Oh, Dios mío! Ahora que rápido es Ban-Ban Yo no soy tan rápido Se me escapa, se me va Nap-Nap versus Ban-Ban, chicos Oh, oh, esto es una trampa No lo han separado de mí Parkour ¡Oye! ¡Oye! No es muy complicado Pero soy lento ¿Qué le va a hacer? ¿Se van a pelear? No es suficiente No Tío Tío ¡No! ¡Evil Ban-Ban! El Gibanyum se convirtió para... Ha matado a... No, tío, ha matado a Nam-Nap. Pero... ¡Bam-Man! Yo puedo controlarlo. Yo sé que puedo. Mira el Gibanyum. Tengo algunas cosas que necesito hacer alrededor de aquí. Tú regresas sin mí. El elevador debería estar alrededor de aquí, en algún lugar. ¿Nap-Nap ha muerto? Chicos, aquí hay algo, ¿eh? ¿Es una cinta? No lo veo bien. No puede ser que esto no se abra. No sé qué es, pero algo hay que hacer aquí. ¡Bua! ¡Menuda batalla! No me la esperaba para nada. ¡Bam-Bam vs. Nam-Nap! A pesar de que son siempre enemigos, desde que los conocimos por primera vez. No pensaba que se iban a pegar una paliza. Pero Bam-Bam ha ganado. Convirtiéndose en Evil Bam-Man. Me llevo la pieza de esta. Y todo porque le he tirado al bicho este, ¿eh? Colocar una pieza en el elevador. ¿Y esto qué? No sé qué es lo que hay aquí. Parece una tarjeta, ¿verdad? Más que una cinta. Voy a volver por la escalera. O sea, por esta zona mejor que por la otra. Por si me caigo. Jolín, tío. Qué poco nos duran los amigos en Garten o Bam-Bam 4. A pesar de que Nam-Nap se ha portado mal con nosotros, me ha dado pena. ¿Necesitas un descanso? Ahí tiene que haber algo. Vamos a mirarlo. Es Jumbo, ¿eh? Sí. Una cinta. Jumbo y Os. Lo sabía. Digo, una cinta tiene que haber aquí. Parece que se pueda abrir lo otro. Seguramente. Pero no sé cómo se hace. Me iba a caerme. ¿Hay algo abajo? Uf. La más absoluta oscuridad. Seguramente esté ahí. Zolfius. ¿Vale? Hay un camino bastante largo hasta que lleguemos a poner la pieza del ascensor. Y tengo la sensación de que de que quizá esté pasando algo allí. Que haya cambiado. ¡Oh! ¡Zolfius! ¿No vas a hablarme? ¡Zolfius, chicos! Se me está acercando. Eh... ¿Me vas a matar? ¿Me vas a comer? El gruñido, ¿eh? Está haciendo el gruñido, chicos. Vale. Volvemos. Oye, es bastante bueno, ¿eh? Garten 4. Cuando hackeemos todo, veremos todas estas zonas. Y tenemos nueva cinta para ver. Así que regresamos. Con la segunda pieza del ascensor, nos han dicho que son tres piezas. Las que hay que colocar. Ok. Y ahora sí que estoy solo, de nuevo. Uf, hay que dar toda la vuelta, creo. A ver. Aquí estamos en housing sector. Sí, ya hemos llegado. No te puedes mover hasta que no. Para todo. Pues veamos si todo está bien o... O ha sucedido algo en el reino de Queen Monseria. Este pequeño reino ambientado de forma medieval. Vamos a colocar directamente la pieza del ascensor. Ey. Mira, el gorro de cocina no lo he visto. Me lo dejaba, ¿eh? Siempre hay cosas ocultas. Es un lugar muy grande, ¿eh? VHS, a ver qué nos muestra. El nuevo personaje con... Ah, están como haciendo un juramento. A Queen Monseria. Están siendo nombrados... Parte de su corte o de sus... Cuidadores o caballeros, ¿no? De alguna forma. Aún no me sé el nombre, chicos. Es Bitter Giggle. Bitter Giggle y el Safe Twaster. Estoy grabando todo el mismo día. Y claro, pues aún no me lo he aprendido. Lógicamente. Bueno, segunda pieza. A ver si el Safe Twaster nos dice algo. Minimum Felicitarnos, diría yo. Ya van dos de tres. Entra abajo, compañero. Vale. Habla con la reina. Oh, se me ha quedado ahí el Minion Phil, ¿eh? Ya no quiere venir conmigo. Vamos a hablar con la reina. Sin duda, este episodio... Ha sido épico por la batalla entre Evil, Bambam o Bambam y NamNap. Que musiquita más relajante, ¿eh? Para ser un juego de terror. Es como que esta zona está muy... Muy agradable. Bueno, llegamos con Queen Bounselia. Nos tiene que abrir una última zona. Una tercera zona. Ayudarnos a llegar a ella. Hola, reina. ¿Qué pasa? Bienvenido de vuelta. Espero que tu viaje sea bien. Y al elevador un poco más. Así es. Estamos muy cerca de tenerlo completamente fijado. Los niños. Es buena, ¿eh? Quiero tener visitas. ¿Más amigos? Más amigos han llegado. Y dice... Falta una última pieza del ascensor. Vamos a ver qué amigos han llegado. ¿Qué hace la pichilla? Se porta muy mal, ¿eh? Cuando yo grabo se porta muy mal. La pachipa, ¿eh? Pues debe ser... Eh... Clatenfielders. Slowseline. No sé. Slowseline sigue ahí. Este es el primer entrada a lo que yo he referido como el Toadsteraar. El tipo de toadstera. En el que toda la información que se ha reunido sobre los criminales se registraba. El criminal número uno. El caracol. El escondido. Se capturó cerca del frente del reino del reino mientras que estaba en patrola. El escondido se capturó mientras se escondía en su caja. Y se ha quedado escondido desde. Se ha quedado escondido. El escondido fue pensado como un escondido escondido escondido. Hasta que una locura se escuchó con el escondido escondido de dentro de la escondida. Oh, ¿no? Todos los intentos de convencer el escondido de dejar su escondido escondido. El motivo por este extremo estrés no ha sido determinado. Pero tengo una teoría. Este crimen no es de aquí. Así que es posible que este escondido 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 es lo que causó este comportamiento de la naturaleza. Nueva información más rápida de pronto. Pobrecito. Pobrecito Sloselin. Tartayofila. Hola. No, ¿por qué no me dejas? Bambarina. Bambarina y los bolos. Pobrecita. Debo salvarlo, chicos. Tengo que salvarlos. Qué pena. Jumbo Josh. Hemos visto como atrapaba a Jumbo Josh. Y aquí falta alguien todavía. A ver, todos no son amigos, pero Ofila y Tartas sí que nos ayudaron. En Gartos en la pambantes. Bueno, me dirijo hacia la zona de ascensores. Pobrecitos, tío. Están atrapados sin poder hacer nada. Tartas está como triste con el cuello al revés. Lo mismo le pasa a Bambarina y a Sloselin. Están muy tristes. Pero Bitter Giggle. Bitter Giggle. Bitter Giggle. Aún está por ahí. Menudo Jumper que nos dio. Ok. ¿Cuál es la siguiente zona? Para la última pieza del ascensor. Que nos llevará más abajo. Entiendo. Falta el... Employees es el sexto, creo. Y ahí que me dirijo, esta vez solo. Sin amigos. Qué pena. Uy, pensaba que me he quedado aquí. Mentiración. Lugar donde estuvimos al principio. Vamos a dividir el juego en diferentes zonas. Filling, sector. Tengo la llave amarilla. Supongo. Cartel de Bambam. Cartel de Bambalina. No me quiero dejar nada. A ver si hay alguna cinta por aquí. Escondida. Puedo reparar... O sea, cambiar mi drone. Se ve algo ahí al fondo. Bastante amplio. Y puedo abrir esto. Ejercicio de la mañana. Checklist. Cognitivo, físico y comunicativo. ¿What? Aquí hay una casa. Directamente hay una casa. La reina. Caso 14. Ah, pues no. El caso 6. Dice... El caso 14 ha sido trasladado a su nuevo lugar esta mañana. Dice que estaba satisfecha, pero también nerviosa. Estaban estudiando su conducta y vieron observaciones incalculables, como muy buenas. Muy buenas en términos de experimentación. Ok. Dice que los que tienen Gibanium, los cuerpos con Gibanium, experimentan mucha dificultad para dejar... The pose, no sé lo que es, que está dentro, una vez dentro. Especialmente en el caso de A. O sea, lo de los bebés. En el caso del 14, elige mantenerlo. Y ha perdido como la habilidad de no sé qué, de mantener el pose. Que no sé qué es el pose. Ok. Dice que tiene que ver con el Gibanium, lo que está sucediéndole. Que no sé qué es el pose. Bueno, son las... Los experimentos, las pruebas que hicieron con todos ellos. Y se ve que ella también tenía problemas. Pero de repente hemos visto en Galatón de Batman. Un apartamento. Un apartamento. Un apartamento muy bonito, el de Queen Bond, Celia. Hay dibujos. Esto debe ser un puzzle. Sofá. Sofá. Me deja pulsar algo. Sofá, sofá, inodoro, inodoro. Eso está como iluminado, ¿veis? Hay un iluminado. Los demás están todos... Esos espejo, claro. Dos inodores y dos sofás... Pintados en la pared. Un montón de cajas. Eh. Una caja. También en la pared. Dos cajas. Y el lugar del trailer de las manzanas. Regaderas, flores... Dos soles. Hay aquí en la pared. Parece algún tipo de puzzle, ¿verdad? Ups. Es un juego, chicos. Vale. Tenemos que hacer una misión. Que yo recuerdo... Este es el que sale a Junbollos, por ahí. Y dice... Eh... Vale. Haz a tu cerebro trabajar. ¿Listo para este ejercicio de la mañana? Tres juegos, dos rondas en cada juego. O algo así. Luces fuera. Igual... Algo... En una de las habitaciones... Ha cambiado. Reporta la habitación... Donde el cambio ha ocurrido. Memoriza... Los objetos, supongo. De cada habitación. Y mantente atento. Uf. Yo no soy muy bueno para eso, eh. Vale. Una, dos, tres, cuatro manzanas. Tres sillas. Y cambian los... Pueden cambiar también los cuadros. Buah, pero aquí... Buah, buah, buah. Esto tiene un montón de cosas. Uf. Igual a mi Cosi me tiene que ayudar en este... En este minijuego. Vamos a probar. A ver si soy capaz. Pulsamos. Cuatro minutos, chicos. Algo en algún lugar puede haber cambiado. Pues hay que marcar aquí si ha cambiado algo o no. Esto está igual. Las cajas. Diría que están diferentes, pero no estoy seguro. Las cajas. Los soles. Eran dos soles. Están igual, salvo que hayan salido alguno más. No se refiere a los cuadros, ¿no? O sea... Los cuadros están todos idénticos. ¿Qué más había? Cajas. Sillones e inodoros. Yo creo que está todo igual. Sin cambios. ¿Y un bolacho bien? ¿Eh? No. ¿Qué cambió? Oh, oh. Voy a morir. ¿Muero? Bueno, al menos no me matan. No son los cuadros, entonces. Es directamente las habitaciones, ¿no? Ah, en cada habitación puede haber cambiado algo. Sin más. Claro, no son los cuadros. Eso es para ubicar cada habitación. Vale, aquí ha cambiado algo. En la habitación de los soles ha cambiado algo. No se vaya a que busque más. Manzanas verdes. Ahí está. Vale, ya entiendo cómo va el juego. Siguiente. Ah, el tiempo se comparte. Diría que no ha cambiado nada. La zona de los sillones. Eh, creo que no ha cambiado nada. Creo. Uff. No estoy seguro, tío. ¿Y las cajas? Es que las cajas no las tengo nada memorizadas, ¿eh? Voy a poner nada. Fallo. Bien. No había cambiado nada. ¿Qué? Primer minijuego he hecho. No son tres juegos. Vale, segundo. Aquí está todo igual. Diría yo. Creo que aquí también. Son cambios sutiles. Que si es una tontería de cambio, no me voy a dar cuenta. Dios, yo... Ah. Antes había jabones aquí. No están. Cambio en el baño. Los jabones no están. Bien. Siguiente. Hace antes rondas. Esto es como el juego de la playa... De Stringer Fling. Venga, tengo el Bauman 3. Todo igual. Faltan cajas. Faltan cajas bastantes. Había muchas más. Vale, queda uno más. Son dos rondas de siempre. Último minijuego. Bueno, esto es cuestión de memorizar. No es que se me dé muy bien memorizar. Falta las sillas. Así que es aquí, sí o sí. No hay sillas. Y la última ronda, chicos. A ver si lo hacemos bien. Las nubes estaban, ¿no? Cajas bien. No ha cambiado nada del salón en ningún momento. El baño está todo bien. El salón creo que también. Las cajas diría que también. Y esto estoy dudando de las nubes, pero dudo que no estuviesen ya. Así que voy a poner que no ha habido ningún cambio. Tendré que hacer todos los minijuegos si fallo uno. Desde el principio, creo, ¿eh? Esa es la parte mala. Que tengo que hacer todo seguido sin fallar. Algo cambió y no me di cuenta, chicos. Qué mal. Y no era las nubes, ¿eh? Aquí hay como un jarrón en medio. Igual desapareció. Antes. Ese jarróncito. Puede ser. Me suena, ¿eh? Que lo haya desaparecido. Jabones. Creo que no hay ningún cambio. Creo que no. Buah, pues estamos a punto, chicos. A punto de pasárnoslo. Sería el jarróncito. Qué mal. Es que lo que es la habitación esa es muy grande. Vale. Esto es fácil. No hay sillas. Primer minijuego hecho. Vale, vamos al segundo. ¡Ah, no! ¡Qué bien! No me hizo hacer todo. Solo faltaba ese. Vale, pues hemos hecho el cognitivo. Ahora vamos al físico. Aquí tenemos al nuevo personaje. Bitter... G... Bitter... Giggle. También está siendo buscado. ¿Eres el auténtico Bitter Giggle? Se ha ido. Encuentro ha pulsado. Hay un zorro. Hay un zorro. ¿Qué es este personaje? ¿Qué? El dron. ¿Qué tengo que hacer? Esto está en rojo. No sé por qué. No sé qué tengo que hacer. ¿Debo hacer que pulse al rojo? Me va a pillar. ¡Es enorme! ¿Vemos a huyar en pesca? Vamos a la huyar en pesca. Pero este zorro, ¿qué es? ¡Guau! Letras random. Espero que no me haga hacer el minijuego anterior. Espero que no. Por favor. Que se haya quedado justo en el... En el combate contra el zorrito este. Bueno, zorrito. Vale, sí. Vale, sí. No he comprendido muy bien lo que pasa aquí. Hay unas dianas de color rojo. Y entiendo que tendré que hacer que él golpee una de ellas. A ver. Yo puedo cambiar el... La posición o algo así de esto. Se le doy a esta. Lo espero. Ay, no. Tengo que darle a todas. No. No entiendo. Cambiar de posición. Le he hecho daño. Ha hecho como si hubieras hecho daño. No entiendo. No entiendo lo que estoy haciendo. A ver. Quiero que golpee esta. Ahí que pasa. Eso es. Eso era. debe golpear a la shell uff es un zorro con manos de T-rex es que realmente igual no es un zorro, es un perro es que tiene color de zorro pero es un perro ah no le dio osea es un perro T-rex si un perro T-rex un perro de estos japoneses no se llaman que clase de experimento es este vamos dos vamos a por aquel y cuidado porque si me acerco mucho estoy muerto wow nuevo boss es este demasiado cerca a ver si le da no le da es que tienes que como que llamarlo desde mas lejos vamos a ver ahora a ver ahora chicos ah hombre pero pegate ahí no le dio falta uno justamente ese se lo acabo de activar ubicate aquí dios no se torció no es facil ubicarlo al perro rex es un nombre de perro la verdad rex que un doble ruquido eh a ver ahora si ves de aquí se me quedo aquí vamos va hombre dale va hombre es que ataca desde demasiado cerca no no iba a ser una batalla sencilla he tardado unos segundos es es como que ir haciendo tiempo ahora ahora era nuestra chicos y vale nada más que no me ha gustado el perro rex ha caido y ya no es peligroso mirad que diseño no me esperaba un bicho asi mirad también esta abierto por atras como el safe thruster porque lo he movido porque he podio moverlo pues si debe pesar 7000 kilos pero perturbador omg se llama kitisaurus es un gato os prometo que me parece un perro me sigue pareciendo un perro me sigue pareciendo un perro pero es un gato ah ahí lo del felino este es el que estaba jugando con tamataki chamataki en la pizarra que te estaban marcando quien iba ganando de los dos pues es este kitisaurus a mi me parece un perro tengo perros y gatos y me parece mas un perro kitisaurus el gato tianosaurio miau mu at friends roar at the face of enemies vale a ver hey estoy empezando con me empieza a gustar este sistema de comunicación el de las notas es dificil eh como decir lo que uno quiere sin hablar uno con otro en privado por cantidades sospechosas o algo asi claro que si hablas mucho es como que sospechoso ya sabes lo sospechoso que es este lugar eh como que no me gusta lo que no me gusta es dejar estos mensajes en el suelo aunque entiendo que es necesario a veces simplemente no puedo ayudar pero siento que me vigilan aquí abajo de todas formas he coleccionado he encontrado la información la data de todos los niños que están en el jardín de infancia y lo he dejado en tu mesa he marcado mi preferido mi genoma preferido de los donadores y tu debes hacer lo mismo tenemos excluir a los estudiantes algunos estudiantes que no esten marcados con ambas vale y elegir para proceder no estas listo para trabajar ve aquí vale yo al fondo veo una zona del reino parece y aquí falta ya el comunicativo no tengo esa tarjeta no puedo ir para allá nuevo personaje del quittisaurio eh ahí se parece más un gato al menos pillado de dinosaurio al principio tendría que quedar un zorro eh por los colores oiga pero esto es otro trono de Quimbo un serio la misión de Quimbo un seria la misión de Quimbo un seria parece que es encontrar estos estos rubis diría yo rubis no zafiros no porque son azules estas piedras preciosas no 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 estas cosas no lo veo falta solo un cristal uff de luego esta muy oscuro esto y cuesta vale veía una luz y no habría pensado que aquí se podia pulsar algo no he pulsado un botón y se abre el ultimo claro con razon me volvia lo loco buscandolo listo a saber otro no la tarjeta azul tan deseada ok vayamos a hacer la comunicativa la comunicativa comunicación es el uuuhh no maldito maldito vete 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 jolien no tío como haga reír a la reina se va a liar para vete 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 maja está no 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 y me quedé muerto en hacer el ultimo jokester pero después de fallar de tiempo y de tiempo me he pensado algo yo soy el ultimo jokester no hubo nadie mejor para ser hecho incluso por mi con el sheriff ocupado nooo va por la reina tío va por la reina maldito tambien quiere recuperar a su familia no maldito ábrete nooo quien me va a salvar de esta el dron claro vamos vamos dron buah tío me ha sacado mucha ventaja ya no esta el gatito dinosaurio buah imposible llegar a tiempo pero bueno el juego es asi corre nooo como ha ido el porque si aqui estan los vehiculos en los que te puedes mover es como que el habra ido por unos conductos no o algo asi hemos llegado rapido ay dios que va a pasar tío tenemos todos los enganajes vamos a ver vamos a ver ok reina esta esta es la tercera entrada a los archivos de toadster vale los criminales numero 3 y 4 los perros fueron capturados por ser capturados en sus celdas actuales a ver que dice la fila yotarta a ver que dice la fila yotarta pfff pues estan a salvo a su hijo a su hijo claro es que trae a su hijo 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 a ver si cambia algo a su hija a su hija esta es la segunda entrada a los archivos de toadster marina criminal numero 2 la profesora se capturó el elevador que va abajo del tercer floor donde un humano también fue capturado antes a su hijo a su hijo la profesora fue extremadamente hostil a mi a su hijo una alumna ausente de su clase será que la de los dibujos se ha rendido numerosos objetos se han reducido en un intento de calmarla con solo un poco de pincas de batalla que parecen hacer el trabajo la profesora ha estado sentiendo en un cuadro antes de calmarla repitiendo la frase no puedo llegar tarde dice realmente un caso interesante no hay nadie aquí no hay nadie aquí no hay nadie esta es la 4ª entrada a los archivos de toadster a ver el jumbo criminal numero 5 el guerrilla verde fue capturado por una víctima fallida a una caja integrada que fue diseñada y instalada en el sector alimentario lo hemos visto realmente hasta ahora el guerrilla verde ha sido cortado así que no hay mucha información que ha sido retirada hasta ahora hasta ahora hemos recibido 7 casos en solo unas horas es muy natural algo arriba ha sucedido que ha causado estos casos que se acaban de despedir en una enfermedad ha hecho que pase esto pero no puedo riscar mi salud para ayudar a los viejos amigos que me han ido mal más updates pronto dios pasa algo raro allí veo a queen bone seria muy extraña y creo que el serif thruster también esta allí es más no esta miniofila al fondo vaya tampoco me dejaba agarrarla habéis visto que no me dejaba antes llevarme a miniofila no serif serif thruster no puede ser no puede ser que te han hecho que te han hecho lo han matado what es el gato dinosaurio otra vez si no si la baby ofila esta allí dios no 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 te rías no te rías no te rías que me voy a ser ya han tirado hasta su trono dios en tome en tome y en tome y en tome el ofila pequeño no con la vibración se cayó es el de tyler ah se creó muy rápido ah no 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 se creó no se creó todo se creó se creó no se creó Tiene que serria, pero si se rie seria parda Saldan los bebés Y me he dicho de vez y de vez que algunas cosas son más importantes que la risa Pero no puedo esperar más Necesito que te riegas Incluso si solo por un poco No puedo... No puedo... No tengo nada sin un regalo para entretener Está lopo No, 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 no Hay que evitar que le digan chistes Eso es gracioso No me lo parece No le ha gustado A que le ha gustado Vámonos No, tío Madre mía Al ascensor El Baby Ophiel se ha hecho gigante Y terrorífico A que me podía atrapar Pero se que también me estaba huyendo Os lo prometo, eh Digo... Le ha dado miedo también A Bitter Jiggle Es Bitter Jiggle, no? Bitter Jiggle, sí Qué nombre, eh Más complicado Bitter para los amigos Guau, pues sí que ha sacado como un rayo, eh Los tereos están escapando Los bebés De... Greenbone seria Chicos Han escapado A ver si que estoy lejos Vamooos Vamos con el Shave Twaster Vamos con el Shave Twaster Ah, pero los hemos dejado todos allí fuera, tío O sea, allí Eh, no Stringerfling ¿Por qué está Stringerfling aquí? Se ha llevado Stringerfling Los he soltado, ¿no? El ceto de la reina Vale El ceto es el que puede salvar La situación Me ha parecido entender que ha soltado al resto de... De... Personajes, ¿no? Y aquí está lo que os comentaba Realmente Gartenopanban6 Es lo que vamos a ver Eh... A continuación Cuando pasen unos meses Y no Gartenopanban5 Esto se debe A que los creadores Lo han querido hacer así Para luego Hacer el 5 Y quizá que veamos Otra línea temporal anterior A lo del 6 No lo sé No sé cómo lo habrán pensado Pero hasta aquí Llega Gartenopanban4 Chicos Eh... Lo subiré completo, por supuesto Y también Lo hackearemos Para ver cosas curiosas Si os ha gustado Toca darle al like Comentar lo que os ha parecido Y suscribiros para más Terror y más diversión Que os quiero mucho Un abrazo muy fuerte Y hasta la siguiente TTT Animatowners O sorpresa Ya ponte el cómodo que hoy Hay terror y diversión Animatowner eres tú Animatowner de corazón Terror y diversión Para alegrar tu corazón Para quitar todas las nubes Y dejar de citar el sol Que no, que no